Hola amigos, aquí Van Rai, científicos escandinavos acaban de descifrar la misteriosa piedra de rock que es una piedra rúnica, es decir, que se encuentra completamente escrita con runas que son las letras del antiguo alfabeto escandinavo. Esta piedra se encuentra ubicada en el sur de Suecia y tiene una altura cercana a los 2,5 metros y más de un metro bajo tierra. Es de granito, de grano fino, de color gris claro con cerca de 280 inscripciones rúnicas en el frente y 450 en la parte posterior. Le faltan también algunos trozos, especialmente en los costados que se han perdido. Recientemente los expertos han indicado que sus más de 700 runas alertan de un cambio climático que traería un invierno brutal que presagiaba el fin de los tiempos. Estamos hablando aquí de lo que sería la inscripción rúnica más larga del mundo con más de 700 signos que cubren sus cinco lados. El mensaje escrito representaría una advertencia del fin del mundo, la llegada del Fimbulwinter en la mitología nórdica. Hasta el momento se creía que esta piedra rúnica era una suerte de estela dedicada a un hijo muerto debido a que alude a los actos heroicos de Teodorico. Para la mayoría de los expertos, este Teodorico no es otro que el gobernante ostrogodo del siglo VI, Teodorico el Grande. Pero de todos modos, esta es una referencia parcial escrita en Islandes Antiguo. El significado exacto de este texto es bastante difícil de conocer debido a que faltan partes y contiene diferentes formas de escritura. De ahí el mérito del actual estudio en el que han colaborado investigadores de tres universidades suecas. Mediante las recientes investigaciones, se cree que las inscripciones son en realidad una alusión a un periodo inminente de invierno extremo, ya que la persona que levantó la piedra intentó poner la muerte de su hijo en una perspectiva más amplia. Los investigadores han declarado que la clave para descifrar esta misteriosa inscripción fue el enfoque interdisciplinario. Sin estas colaboraciones entre el análisis textual, la arqueología, la historia de las religiones y la runología habría sido imposible resolver los enigmas de la piedra rúnica de Rock. Según las profecías de la mitología nórdica, el invierno de inviernos dura tres años sin respiro y tiene lugar justo antes del Ragnarok o fin del mundo. También se cuenta que trae terribles tormentas de nieve, vientos huracanados, frío, glacial y hielo. La gente muere de hambre y pierde toda esperanza y bondad mientras luchan por sus vidas. Todo esto de acuerdo a la edad poética, una importante pieza de literatura representativa de la cultura escandinava, compilada en el siglo XIII. ¿Serán estas escrituras rúnicas un presagio del fin de los tiempos debido al cambio climático que ya se puede observar en la actualidad? Como siempre, ya sabes que tu opinión me interesa, podés dejarla debajo en la caja de comentarios. Y si el video te gustó, dale tu pulgar arriba, compartilo y suscríbete a mi canal. Esto fue todo por el momento, saludos y hasta pronto.